¿Qué tal, Karina, amigos, radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues, lluvias y chubascos dispersos ocurren en la mayor parte de las regiones del país, no obstante, la poca actividad en el Caribe. En los mares del Pacífico Sur avanza la onda tropical número diecisiete a la altura de la costa chica de Guerrero. Estará provocando lluvias y chubascos en el oeste de Chiapas, Oaxaca, sur de Veracruz y estados del centro, aledaños a la capital del país inclusive. Mientras en el Pacífico Medio las tormentas tropicales Giorgett y Frank continúan alejándose. La primera haciendo ocho por ahí no tiene futuro y Frank ya a pocas horas de convertirse en huracán. Ambos ciclones por su lejanía poco influyen en el país y solo son de interés para la navegación en el área. Mientras tanto, en los estados del occidente y noroeste, un canal de bajas presiones alineado a la Sierra Madre Occidental atrae aire húmedo tropical procedente del Pacífico y del propio suelo mojado favoreciendo nubes de desarrollo vertical en horas vespertinas y nocturnas. Por supuesto, habrá lluvias en Michoacán, Salisco y Nayarit. También las habrá en sierras entre Sinaloa y Durango y entre Sonora y Chihuahua por una deformación en los patrones de viento en la altura, mejor conocido como Monzón de Norteamérica. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá cielos mezclados de sol y nubes dispersas en parte de la mañana y mediodía con incremento de nubes en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias, ya sea en tarde o noche. En esta madrugada, Estapa, Bomberos, Joyas y Versalles reportaron lluvias entre 1 y 2.5 milímetros. Las Palmas registró 15.8 y ayer en la tarde San Sebastián del Oeste reportó 25.9 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas superarán ligeramente los 32 grados. La mínima registrada en este amanecer fue de 23 grados y medio en zonas periféricas, 26 grados en centros urbanos. Para el fin de semana continuarán las condiciones veraniegas, es decir, cielos medio nublados en el día con aumento de nublados en la tarde y ocurrencia de lluvias despertinas o nocturnas. Esto es porque se acerca la onda tropical número 17. No hay evento de peligro, salvo los propios de temporal y fran, aunque está por ser huracán, no es amenaza para las zonas costeras. Adelante, Karina. Muchísimas gracias, maestro. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego.